Diferentes áreas de Estados Unidos son constantemente golpeadas por tornados, los cuales dejan grandes estragos y una estela de destrucción a su paso, provocando que pueblos enteros tengan que reconstruirse debido a la fuerza de destrucción que estos imponen. En esta ocasión, 11 tornados fueron los que azotaron la parte occidental del estado de Michigan. Estos tornados derribaron árboles y líneas eléctricas, además de dispersar escombros de edificios y casas. Las autoridades han informado que alrededor de 20 personas tuvieron que ser hospitalizadas por heridas a causa de vidrios rotos y escombros que salían volando. Afortunadamente, no se han reportado fallecidos y los heridos recibieron la atención médica de manera rápida. Asimismo, la empresa Customers Energy informó que alrededor de 23.400 de sus clientes se quedaron sin el servicio de energía eléctrica, esto luego del paso de los tornados. Asimismo, la gobernadora del estado declaró un estado de emergencia en las zonas afectadas, además de desplegar la ayuda necesaria para los afectados. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!